Estas imágenes donde se observa como un grupo de cazadores matan a una danta que caminaba por el río junto a su cría encendió la polémica en redes sociales durante este martes Aunque en primera instancia se mencionó que fue en el Parque Nacional Corcovado las autoridades de este parque están investigando la situación para determinar la fuente del video y corroborar si se trata de un caso reciente o de hace unos dos años Eso es lo que estamos investigando, aparentemente hay dos versiones sobre el video Una es que fue un caso que se realizó en el sector del Pila atendido por los compañeros del área de conservación La Mesa Pacífico pero esto no ha sido confirmado en un 100% De igual manera el tema de que esta cacería, esta danta se diera en el Parque Nacional Corcovado tampoco no ha sido confirmado Uno de los problemas que tenemos es la fuente cuál es la fuente de la información de este video para que nos permita determinar a cien se sienta si efectivamente esa cacería de esta danta se realiza en Corcovado o efectivamente es un caso que se dio hace dos años Lo que sí es cierto es que estos animales en los últimos días se están volviendo comunes observarlos en pueblos colindantes al Parque Nacional Corcovado Este otro video captado por Evaristo Pomares y que también circula en redes sociales lo deja en evidencia fue captado en Los Ángeles de Draque Desde principios, desde finales de diciembre del año pasado y principios de este año hemos tenido digamos el reporte de manadas de chanchos de montes y también hemos tenido reportes de dantas en varias partes de la península afuera del Parque Nacional Hemos tenido reportes en Draque, en Los Ángeles de Draque Hemos tenido reportes también en Rancho Quemado y entonces obviamente estos individuos salen muy cerca de comunidades En algunos casos no representa un grave peligro pero en otros casos se acercan a zonas que nosotros consideramos donde hay ciertos perfiles de personas que cazan animales y obviamente hay que prestarle la atención necesaria y para estos casos ya tenemos que tratar de maximizar los recursos con los que tenemos para poder atender situaciones casualmente el día de hoy andan viendo un caso específico del reporte de una danta andan averiguando a ver si efectivamente también hay un avistamiento que se está investigando pero también te recalco que no es fácil porque obviamente en el caso de Corcovado cuando estamos hablando de 50 mil hectáreas y apenas tenemos 12 funcionarios es un territorio demasiado amplio para poder ejercer un control efectivo no obstante hemos tenido mucho el apoyo de la Policía Fronteras con la Dirección Nacional de Policía Fronteras y con la Región 10 de San Ney Según los encargados del parque en el último mes se registraron dos avistamientos en estos momentos existe una investigación acerca del destase de uno de estos mamíferos hace menos de dos semanas en las faldas del Cerro Chirripo y con la Región 10 de San Ney